¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Automatización Industrial. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado. En este video lo que quiero es mostrarles un evento y hacer tal vez réplica de la información del mismo para que puedan asistir, nos podamos encontrar, aprovechen este espacio de divulgación. Y es un evento dirigido por Schneider Electric, es un espacio donde vamos a conocer todos los productos tanto en hardware como en software en diferentes áreas. Recuerden siempre me refiero a la pirámide de automatización. En la descripción de este video voy a dejar el podcast donde menciono que es la pirámide de automatización pero es simplemente una jerarquía y cada uno de los fabricantes de hardware y software alrededor de la automatización, de la instrumentación o de todos estos elementos que son de aplicación exclusiva en la industria, pues utilizan la pirámide como una forma de presentar sus productos, ubicarlos y darles una jerarquía. Entonces este evento de Schneider Electric vamos a estar allí el 6 de octubre en la ciudad de Cali haciendo un cubrimiento y lógicamente entrando por los diferentes stands y ver las propuestas que tiene Schneider Electric en cada una de esas áreas. Aquí vemos bloques grandes dedicados a aplicaciones, analytics, servicios, servicios en la nube, control local, conexión de productos. Bueno, el evento se llama Innovation at Every Level 2016 y tiene también un componente de jornadas técnicas. Es decir que hay charlas, hay talleres, hay conferencias y hay exhibición. Un escenario ideal para promover la innovación en las diferentes soluciones, gestión de la energía, mercados, cómo y ahí se va con todas las líneas. Vamos entonces a encontrar, vuelvo y repito, hardware y software. Para el caso que nos compete por la ubicación, vamos a ir al 6 de octubre, que es la fecha dedicada para el evento en la ciudad de Cali. Entonces ahí voy a dejar el enlace para que puedan ingresar también a esta suscripción y puedan asistir. Miremos un poco las conferencias y el esquema y les voy a contar en cuáles voy a estar muy, muy interesado de acuerdo a lo que normalmente desarrollo a nivel de proyectos, de las tecnologías que utilizo, ya sea para entrenarlas, entrenar en la parte de industria, entrenar a mis estudiantes o para involucrar ese tipo de equipos o software en proyectos o en integraciones. Bueno, entonces arrancaría el sitio Hotel Espigua Chipichape en Cali, ya saben, el 6 de octubre, y arranca pues con el registro, la bienvenida y una conferencia entre 8 y 15 a 9, el director de Estrategia e Innovación y de Business Intelligence Manager, que es respectivamente César Cabrera y Juan Mauricio Rodríguez. Entonces sería como un espacio allí de hablar, me imagino, del enfoque, la empresa hacia dónde va, qué es lo que vamos a encontrar en la exhibición y en las diferencias, charlas técnicas. Bueno, entonces tenemos una sala de sostenibilidad, una sala de eficiencia energética, y esas salas se van a estar pues trabajando con las diferentes charlas y orientaciones entre la 9 y la 10 y media. Me interesa a mí varias cosas. Primero, el tema de software, de Wonderwall Utilities Invencies, me interesa mucho que se está entre 9 y 45, 10 y 30, que es el SCADA, si recuerdan, y si no lo sabían, les menciono que pues Schneider compró a esta empresa que desarrollaba esa SCADA de Wonderwall, Invencies. Entonces va a estar allí Daisy Maldonado, hablando o mostrando todos los beneficios de este SCADA, este SCADA, allí voy a estar, voy a tratar de también darle y aprovechar y ver toda la línea de domótica y mótica que tiene Schneider Electric. Pero entonces aquí les cuento que me interesa mucho conocer todas esas características de este producto, cómo está, cuáles son las versiones, esto hubo una compra, entonces a ver, del producto anterior, qué permanece, qué modificaciones se le han hecho, en fin. Eso sería como mi interés frente a lo que está ocurriendo aquí en esta franja de la mañana. Está el tema de Marketplace y Networking, muy, muy, muy chévere. Los invito a que participen porque esto es de las cosas que más, más rescato siempre que le digo a los compañeros, a mis alumnos, el tema del networking, poder uno conocerse, poder uno compartir experiencias, que conozcan cuáles son tus servicios, que conozcas otras personas de industria, de la parte de formación, de la parte de diseño de productos. Entonces aquí hay varias charlas, entonces está gestión en su empresa con un cerebro móvil, hacia el tema de las pymes, está soluciones compactas en industria, infraestructura, edificios, data centers para media tensión, está gestión y ahorro de energía en sus manos y beneficios de más de los sistemas de gestión de energía. Esto sería el tema de Marketplace y Networking, que estaríamos en la franja de 11 de la mañana a 12 y 30 pm. Frente a las temáticas que me pueden interesar a mí, voy a estar aquí en soluciones compactas en industria, infraestructura, edificios, data centers para media tensión. Pero sí les tengo que mencionar que, una opinión muy personal, el tema de la eficiencia energética, del ahorro, de la gestión de la energía, es vital, es importantísimo, para... hay muchas oportunidades y yo creo que todo alrededor de las nuevas tecnologías está girando en torno a lo que es la eficiencia energética. Entonces trataré también de estar muy pendiente de ese tipo de charlas o ese tipo de escenarios donde se toquen esas temáticas. Bueno, se retorna después del almuerzo, se retorna a las 2 pm y ahí hay... en la sala de sostenibilidad, que es esta columna, y en la sala de eficiencia energética, entonces vamos a ver qué hay. En la sala de sostenibilidad tenemos a las 2, entre 12 y 45, que hay detrás del éxito de Pokémon GO, el tema de servicios de la nube, o soluciones avanzadas para redes eléctricas. Entonces ahí, personalmente, me interesa mucho estar aquí. ¿Listo? Soluciones avanzadas para redes eléctricas. Luego hay una franja entre 12 y 45 y 13 y 30, uno es servicios digitales para la gestión de activos y la otra es cómo evitar cortes súbitos en su servicio de agua. Me interesa, por todo lo que estoy relacionado a nivel profesional, estar aquí, cómo evitar cortes súbitos en su servicio de agua. Luego tendremos entre 3 y 30 y 4, Marketplace Networking. Y entre 4 y 4 y 45, normatividad, RETI y RETILAB. Sí, muy conectado con el evento que estuvimos la semana anterior en la Universidad Autónoma, frente a lo que es la normalización. y entre 4 y 45 y 5 y 30, cómo implementar eficiencia energética en su industria. muy potente, muy potente ahí con mayor razón, vamos a estar muy pendientes. Y finalmente descubra nuestras nuevas soluciones Live is on, entre 5 y 30 y 6 y 30, y entonces se van a mostrar y lanzar unos equipos. los equipos. pues ahí interesante, siempre, si han visto el material de mi canal, voy a estar hacia la línea de los gateways para la conexión de equipos seriales a Ethernet, con entradas digitales, o sea, todo lo que tenga que ver con protocolos de comunicación, ese sería mi interés. Estaré buscando entonces, estar muy pendiente de mirar qué equipos están saliendo, los costos, en qué gama se están ubicando. Bueno, entonces espero, les dejo en la descripción del video, voy a dejar los respectivos enlaces para que hagan la página, se suscriban, deben pertenecer pues a una empresa, que la empresa les haga la suscripción, si es que están trabajando y que ustedes puedan asistir, separar desde ahora, programarse, ahí me están llegando los correos hace mucho rato, pero me había, se me había pasado a hacer el video para que todos ustedes supieran, de que este evento está, y que es un evento bastante importante en el año, para que conozcan todo lo que está asociado a esta multinacional Schneider Electric, entonces, compartan este video, no olviden darle click en la mano para arriba, darle me gusta, y de alguna manera, hacer que a las personas que están en nuestro medio, en nuestro segmento, puedan conocer, todo lo que tiene que ver con el Innovation Day, porque en algunas otras publicidades, me llegó así, o Innovation at Every Level 2016, para que la comunidad le descoberos, y los que están en la zona,